Podemos estar en diferentes momentos de nuestra vida, muchos quizás sin el sol en el cielo y con noches sin estrellas, pero saber que hay un Dios presente, ese que nunca se ausenta, está todo el tiempo. Relájense y disfruten que para nervioso estamos nosotros. Gracias. Hoy no hay sol en el cielo, todo el día llovió. Y anoche las estrellas no salieron, pero estoy bien, creo que eres. Porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí, de nuevo. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, hoy estás aquí, de nuevo. No sé bien, cómo, dónde y cuándo, fue la vez que me perdí. Y hoy Juan Luis ya no, ya no llueve el café por estos campos, pero estoy bien, creo que eres. Porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí, de nuevo. Hoy estás aquí, de nuevo. Creo que en tu presencia, tengo la esencia para vivir. Y sin equipaje, el resto del viaje puedo seguir. Porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, siempre estás aquí, de nuevo. Aunque hoy no hay sol en el cielo. ¡Gracias!